Contratamos a Gonzalo y diseñamos un curso de storytelling aplicado al seguro y la verdad que los resultados fueron increíbles. Gonzalo entrenó a más de 30 asesores de seguros en el arte de contar historias. Estamos muy contentos. La verdad que me pareció muy didáctica, muy bueno, porque hace que cambiemos un poco la mentalidad en no vender solamente un producto, sino interesarnos en el cliente y poder mejorar nuestra cartera de clientes. Ha marcado aspectos y puntos que por ahí a la hora de la venta nosotros no nos teníamos en cuenta y la verdad que es una persona que es para nutrirse mucho en base a sus conocimientos. Tuve la capacitación de Gonzalo Tánola, la verdad, excelente, muy buena la herramienta que nos dio. La hora de empezar a aplicar esas herramientas en mi profesión. Lo recomendaría porque te va a servir para que vos puedas cubrir las emociones de tu cliente y poder vender más rápido. Como productor asesor de seguros nos enlatamos en las coberturas que tienen las compañías y no vamos al fondo de lo que realmente le podemos vender al cliente o transmitir al cliente a través de una historia de alguna experiencia y esto es lo que Gonzalo nos transmite de cómo llegar a contar esa historia. La verdad que la recomiendo mucho.